Women's History Month, María Félix, la doña que revolucionó el cine mexicano. María de los Ángeles Félix Güereña, mejor conocida a nivel nacional e internacional como la doña, fue una mujer que se convirtió en leyenda. Una vida rodeada de mitos ayudó a que la leyenda se construyera. La vida de la doña estuvo envuelta en diversos rumores, algunos nunca fueron confirmados o negados. Uno de estos fue que la actriz era carnívora para mantener su eterna juventud, al estilo de la condesa Isabel Bathory, algo que la misma doña confirmó, pero no como consejo de eterna juventud, sino por azares del destino. Yo comí carne humana una vez, pero de verdad. Un lugar en el Marruecos español que se llamaba, una ciudad que se llama Shawen. A mí me gustó, me gustaron una cosa como dulzona, una carne extraña y pregunté y así me dijeron, carne humana. Otro de los rumores que aún persiguen la existencia de María sería el supuesto romance que sostuvo con Pablo, uno de sus 11 hermanos, de quien en algún momento aseguró que el perfume del incesto no lo tiene otro amor. Bernardo Félix Flores y Josefina Güereña Rosas, padres de la actriz, se percataron de este particular cariño que había entre ambos hermanos. Pasaba el cariño fraternal para ser más carnal, por lo tanto decidieron tomar medidas. El joven Pablo fue enviado al colegio militar, sin embargo, la distancia no apagó el amor que María sentía por su hermano, por lo que la muerte de Pablo fue un duro golpe para su corazón. La vida romántica de la doña pasó por diversos altibajos. Una violenta relación con Enrique Álvarez, quien incluso secuestró al hijo de ambos. Más tarde, la actriz tendría una relación con Agustín Lara, Carlos Thompson, Jorge Negrete, pero sería el francés Alexander Berger quien le enseñaría a María Félix a construir su personaje más importante, ella misma, ya que gracias a él la doña desarrolló su gusto exquisito por la moda. Cartier puede dar fe de esto, las colecciones de objetos y se vuelve empresaria. Con la muerte de Alexander en Francia, María se sume a una profunda depresión y adicción a los antidepresivos, por lo que se interna en la clínica Mayo en Rochester. La doña siempre supo sortear los obstáculos que la vida quiso imponerle. Su valentía y fuerza marcaron un hito en el cine y la televisión mexicana, pues pasó de ser la damisela en problemas a ser la terrateniente. Incluso antes de interpretar sus personajes, Félix escogía sus propios roles. La llegada de María al mundo del estrellato fue un hecho de simple casualidad, o quizás el misticismo y la magia que siempre rodeó su vida tuvo algo que ver. Un día cualquiera la joven Félix daba un paseo por el centro de la Ciudad de México, cuando la voz de un hombre la sorprendió para proponerle lo que sería el cambio de su vida. ¿Y a usted no le gustaría hacer cine? La historia de la leyenda comenzó a tomar forma. Su trayectoria artística sumó 47 largometrajes, en los cuales la doña era estelar. Además fue de las pocas actrices de la época que alcanzó el éxito en otros países como Francia y España, donde filmó 11 coproducciones. Pero el trabajo que le dio el apodo por el que ha sido inmortalizada fue su protagónico en la película de Doña Bárbara, una mujer terrateniente con un alma indomable por los hombres que la rodean y que siempre obtiene lo que quiere. Más allá de sus inolvidables interpretaciones, María siempre alzó la voz por las mujeres, asegurando que el machismo es el peor de los males e incitándolas a no quedarse calladas. Incluso anunció la venganza de las mujeres. En sus propias palabras, María Félix se definía como la mexicana triunfadora que no se deja. Debido a su carácter, la actriz fue masculinizada por el medio machista en el que se desenvolvía, por lo que ella misma llegó a asegurar que era una mujer con corazón de hombre. La partida de María de los Ángeles Félix Güereña el día de su cumpleaños número 88 se mantiene rodeada de intriga y hasta magia por parte de sus seguidores, quienes siempre han hablado de pactos satánicos, demonios y hasta artes oscuras relacionadas con la actriz. Lo cierto es que su legado y lucha continúan vigentes en cada una de sus palabras, interpretaciones y hasta en las joyas de Cartier que tanto la representaron en vida. La doña permanecerá en cada una de las mujeres que deciden romper estereotipos para abrirse paso en un mundo dominado por hombres.